Hola niños, ¿cómo están? La tía Paula del Kinder D. ¿Recuerdan lo que trabajamos la sesión anterior de Entusiasmat? Yo sí me acuerdo. Trabajamos, miren, con Kim. Kim nos enseñó acerca del número 4 y también nos enseñó asociar el número con la cantidad. Hoy vamos a trabajar con Otto. Otto nos enseña el razonamiento lógico. Y hoy vamos a trabajar con los patrones. ¿Qué son los patrones? Es ordenar elementos en un orden lógico. ¿Saben para qué nos sirve? Para predecir qué es lo que viene después. Así nosotros estamos seguros de lo que sigue. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? El orden que se les da es lógico. Para poder trabajar en la sesión del día de hoy, necesitamos algunos materiales. Yo escogí trabajar con cucharas de sopa, 6. Con 6 cucharas de té y con 6 servilletas. Ustedes pueden ir a buscar otros juguetes, o pueden ser otras cosas, pero de 6. Porque vamos a trabajar hoy haciendo patrones. Vayan a buscarlos si es que no los trajeron. Y pueden pausar el video y ahí seguimos trabajando. Miren, yo tengo cucharas de, como les dije, de sopa, y tengo cucharas de té, y además tengo servilletas. Tengo estos 3 elementos, tengo 6 de cada una de ellas. Y ¿saben lo que vamos a hacer? Lo vamos a ordenar de una manera lógica. Es decir, de una manera ordenada. Yo voy a poner primero, cuchara de sopa, cuchara de té. Cuchara de sopa, cuchara de té. Cuchara de sopa, cuchara de té. ¿Cuál creen ustedes que viene ahora? Cuchara de sopa. Porque este es el patrón. Cuchara de sopa, cuchara de té. Y luego se repite. Cuchara de sopa, cuchara de té. Cuchara de sopa, cuchara de té. Cuchara de sopa, cuchara de té. Cuchara de sopa, ¿qué viene ahora? Cuchara de té. También podemos hacer otro patrón. Puede ser, déjenme pensar, a ver qué se me ocurre. Puede ser, ya sé. Servilleta, cuchara de té. Servilleta, cuchara de té. Servilleta, cuchara de té. Servilleta, ¿qué viene ahora? Cuchara de té. Este es el patrón. Servilleta, cuchara de té. Y después se repite. Servilleta, cuchara de té. Servilleta, cuchara de té. Servilleta, cuchara de té. También podemos hacer patrones con tres elementos. Servilleta, cuchara de té. Atentos con esto. El patrón va a ser cuchara de sopa, servilleta, cuchara de té. Este es el patrón. Cuchara de sopa, servilleta, cuchara de té. ¿Qué viene ahora? Muy bien. Cuchara de sopa. Y después... Servilleta, excelente. Y luego, cuchara de té. Y ahora se vuelve a repetir. ¿Qué viene primero? Muy bien. Cuchara de sopa. Y ahora... Servilleta, excelente. Y ahora, cuchara de té. Muy bien. Ese es un patrón. ¿Saben qué? Antes de continuar haciendo patrones, vamos a trabajar con una historia del día. La historia que les tengo el día de hoy se llama Las adivinanzas de la abuela. Y dice así. Prepárense, escuchen con mucha atención y pónganse cómodos. Nora y Otto han ido a visitar a su abuela. Como está lloviendo, han decidido jugar a las adivinanzas. A los tres les encanta ese juego. Estoy pensando en un número mayor que cuatro, pero menor que seis. Dice la abuela. ¿En qué número está pensando? Respondan ustedes. En el cinco. Muy bien. Es el cinco. Contesta rápidamente Nora. Muy bien. Dice la abuela. Ahora, estoy pensando en un número mayor que tres y menor que seis. ¿Qué número puede ser? Pueden ser dos. Muy bien. Puede ser el número cuatro o el número cinco. Es el cinco otra vez, dice Otto. ¿Estás seguro que es el cinco? Le pregunta a su abuela. ¿Podemos saber con seguridad qué número es? No. ¿Por qué no? Porque hay dos alternativas de respuesta. Puede ser el número cuatro o el número cinco. No, en realidad puede ser el cuatro o el cinco, contesta Otto después de pensarlo bien. Pero la siguiente adivinanza, la abuela les dice que está pensando en un número mayor que siete y menor que dos. Entonces, Otto y Nora empiezan a discutir si eso es posible. ¿Es posible? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Dónde está el error? Si el número es mayor que siete, no puede ser menor que dos. Eso es imposible, la abuela, le dice Nora sonriendo. Exacto. Ningún número puede ser mayor que siete y menor que dos, responde la abuela. Siempre se divierten mucho con las adivinanzas. Pero como ya ha dejado de llover, deciden salir al jardín para ver cómo salen los caracoles a tomar sol. ¿Les gustó la historia del día de hoy? Sí, nos hacía pensar un montón de cosas. Sí, ahora vamos a continuar con los patrones. Miren, les voy a enseñar a dibujar el triángulo y el cuadrado para que sigamos haciendo estos patrones. Atención. Miren, el triángulo lo vamos a dibujar primero en su base. Y luego vamos a dibujar los lados. El cuadrado, recuerden, que tiene cuatro lados que son iguales. ¿Sí? Entonces tenemos el triángulo con tres lados y el cuadrado con cuatro. Vamos a hacer un patrón con esta figura geométrica. Miren, a mí se me ocurre hacer un patrón de dos. Voy a hacer primero el cuadrado, luego el triángulo. Los patrones pueden ser de la cantidad que ustedes quieran. Pero nosotros hoy vamos a trabajar con patrones de dos y también con patrones de tres. Miren, yo voy a hacer este patrón. Triángulo, triángulo, cuadrado. Triángulo, triángulo, cuadrado. Triángulo, triángulo, cuadrado. ustedes pueden jugar a hacer patrones con dos elementos o con tres miren, los voy a pintar para que quede claro el patrón de aquí es cuadrado, triángulo que se repite de manera ordenada cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo y aquí el patrón es de tres elementos tengo triángulo, triángulo, cuadrado y luego se repite triángulo, triángulo, cuadrado triángulo, triángulo, cuadrado triángulo, triángulo, cuadrado después que hayan trabajado algún tiempo con los patrones vamos a trabajar en nuestra página de entusiasma voy a ir al computador vamos a seguir trabajando con los patrones miren, nuestro patrón es triángulo, cuadrado ¿cuál viene ahora? ¿cuál viene ahora? ¿cuál viene ahora? cuadrado cuadrado, ¿cuál viene? ¿cuál viene ahora? Ahora tenemos otra serie. Cuadrado, triángulo, ¿qué viene ahora? Cuadrado, ¿cuál viene ahora? Cuadrado, triángulo, ¿y finalmente? Cuadrado, muy bien. Ahora tenemos un patrón de tres. Tenemos triángulo, triángulo, cuadrado, ¿cuál viene ahora? Triángulo, ¿y ahora? Triángulo, ¿cuál viene? Cuadrado, sigamos. Triángulo, ¿ahora? Triángulo, ¿y finalmente? Cuadrado, muy bien. El último. El patrón es cuadrado, triángulo, triángulo. ¿Qué viene ahora? Cuadrado, ahora triángulo, ahora triángulo, después cuadrado, triángulo y finalmente triángulo. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en la página número 10 de nuestro libro de entusiasmat. Para poder hacerla solamente necesitan un lápiz de mina. ¿Qué van a hacer? Van a descubrir el patrón y van a seguir la serie. Pueden descubrir series de 2 o series de 3. Las dos alternativas son correctas. Van a dibujar cuadrados o triángulos en cada casillero según corresponda para poder completar la serie. Al terminar, recuerden escribir su nombre y la fecha. Para terminar la sesión del día de hoy vamos a responder 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué aprendieron el día de hoy? Muy bien. Hoy aprendieron a ser patrones. La segunda pregunta es, ¿cómo lo aprendieron? Muy bien. Lo aprendieron haciendo series de objetos. Y también dibujaron sus propios patrones. ¿Y dónde lo puedo ocupar? En cualquier momento que me pidan ordenar algo. Porque ya sé lo que viene después. Muy bien. Esa fue la sesión del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.